¡Santo cielo! Doctor. ¿Qué estás haciendo aquí? No dejaré que te la lleves. ¡Es nuestro futuro! ¡Piensa en las vidas que salvaremos! ¡No te acerques más! ¡Lo digo en serio! ¡No! ¡Maldito animal! ¡Maldito animal! ¡Maldito animal! ¡Maldito animal! ¡Maldito animal! ¡Gracias, por estar abandonada! ¡Gracias! Vamos, pequeña. Te tengo, te tengo. ¡Oh, mierda! ¡Retrocedan! La llévate a nadie en la pediatría. ¡Mierda! Te sacaré de aquí, niña. Te tengo, te tengo. Estamos bien. Estamos bien. ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Lo tengo a la pista! ¡He dicho que regresen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Oh, Dios! ¡Bien! ¡Vamos! 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 No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿entonces qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes. No es tu decisión. No es tu decisión. Es lo que ella querría. Y lo sabes. Mira. Joel siente lo que debes hacer. No le pasará nada. No le pasará nada. ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila. Aún están haciendo efecto las drogas. ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas. Resulta que hay muchos como tú, Eli. Gente inmune. Docenas de hecho. No sirvió de nada de todas formas. A decir verdad, han dejado de buscar una cura. nos vamos a casa. Lo siento. ¡Espera! ¡Déjame ir! Por favor. Por favor. Vendrías a buscarla. Men. Vendrías a buscarla. Hay que salir delассo en Internet. Se volvió. Puedo ir. Hay que ir de cuenta. Debería ser una salida directa. Bien. En verdad es muy bonito, ¿no? Sí. Gracias por ver el video.